Luego de la derrota 3-1 ante el Paris Saint-Germain por la Liga de Francia, el delantero colombiano Falcao García, quien se retiró en el entretiempo por molestias, habló con ESPN y se refirió a la lesión, su futuro en el Mónaco y también elogió al técnico Carlos Queiroz, el Tigre, que lucha con el equipo del Principado por no descender, volvió a sentir un Problema en el aductor que ya lo había molestado dos semanas atrás, por lo que decidió no jugar la segunda parte y cuidarse para los partidos que vienen, mueve la lesión y la decisión del cambio, sí, fue por eso, porque hace tres semanas tuve un inconveniente en el aductor, hoy durante el primer tiempo se empezó a cargar y tenemos partidos importantes adelante No podía arriesgar más estando en campo y decidí salir y rápidamente tratar de recuperarme para el siguiente partido Su futuro en Francia, esta temporada ha sido un poco complicada y yo me referí un poco en la rueda de prensa previa al partido con París, tengo un año más de contrato Hoy mi prioridad es terminar bien la temporada, estamos en una situación complicada, soy consciente de esto Realmente pensaré en el futuro una vez que termine este año Carlos Queiroz y la selección Colombia Carlos en un entrenador con muchísima experiencia, ha estado en diferentes selecciones y creo que nos va a aportar algo más de lo que necesita Colombia Esperamos llegar a la Copa América en buen nivel, enteros, ya lo demás depende de nosotros Let's block a this, why?